Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a una nueva entrega de la entrevista Aquí en Radio Televisión Mogán, seguimos conociendo a profesorados de las escuelas artísticas Y en el día de hoy tenemos a José Francisco Hernández, conocido coloquialmente como Pepito Y así lo voy a llamar si me permite Sí, claro Que él es el encargado del área del centro ocupacional, también de danza Pero hace un montón de cosas más, costuras, atrezos, de todo lo que le pongan, ¿verdad Pepito? De dos Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días Pepito, coméntame un poquito Vamos a desglosar, ¿qué áreas son las que llevas dentro de las escuelas artísticas? Yo estoy más bien en el área de danza Cada vez que hay una reunión de departamento estoy en el área de danza Pero luego de ahí trabajo con el centro ocupacional Lo que es montar los espectáculos de carnaval o de lo que sea, de baile y cosas Y el vestuario también se lo hago yo a ellos Luego en la escuela hago costura y hago lo que es decorado y cosas de esas para los espectáculos Y a veces pues cuando se me encargo del espectáculo de San Juan o el espectáculo de carnavales Pues suelo hacer alguna coreografía con las chicas con las que tengo las alumnas de la escuela Vale ¿Cómo comenzaste en el mundo de la danza? Los comienzos tuyos Los comienzos míos fueron en Mogán En la fiesta Lo que era la fiesta Me acuerdo que había una época La época esta de fama y de eso que había en la tele Y claro, estaba esto también el concurso este que había en un programa No me acuerdo que había, que era la juventud baila Y entonces claro, pues se hizo un concurso de baile en Mogán Yo participé con una chica, montamos una con mi prima y otra con una chica Y montamos una coreografía y ganamos Y así empezaron Sí, así empezó a bailar ¿Pero y con qué edad fue? Pues tendría yo 13, 14 años Vale, de jovencito entonces Sí, pues eso baila ya Luego, mi prima se fue a estudiar a Las Palmas Se fueron a vivir a Las Palmas Y un día llega a Mogán y me dice que estaba en una academia Yo en Mogán no sabía ni que existían academias de danza No tenía ni idea de las academias Y claro, ya luego cuando yo me fui a estudiar a Las Palmas Que sería con 17, 18 años Estando en Las Palmas Para Reyes me echan un papelito Que decía que valía por clases de danza Si lo compaginaba con los estudios Y claro, pues al final hasta la época Me fui a las clases de danza Lo compaginé con los estudios Y luego hasta la época ¿Y qué formación llegaste a hacer en el mundo de la danza? Yo en realidad fue Y hacía cursillos Estuve en lo que es en danza clásica En danza moderna En jazz En lo que es contemporáneo Hice afro jazz Y todo eso lo fui haciendo pues Entre cursillos y cursillos internacionales Y cosas de esas que hacíamos en Tarragona O aquí en Las Palmas también se hacían esos cursillos internacionales Y venían profesores de afuera Y nos impartían esas clases ahí Aparte de estar en clásico con Anatol Janowski O con jazz moderno Con Leticia Soria Ahí fue un buen pesillo ¿Y por qué la danza? ¿Qué fue lo que te llamó de ese mundo? No lo sé Si te digo la verdad no lo sé Porque El bailar Yo bailar, bailar, bailar Desde Chico No recuerdo No recuerdo Que yo dijera Y después claro En mi casa no hay nadie Que sea Relacionado con el arte A no ser mis tíos Que son de folclore Que tocan folclore Todos tocaban folclore Y te tocan guitarras Pero no sé Qué fue lo que me llamó Ir a bailar Yo creo que luego ya El hecho este De cuando estábamos En los concursos estos de baile O de ver De ver los bailes en la tele Y me gustaba verlos bailar Me gustaba Todo ese rollo del baile Me gustaba Pero no el hecho de yo pensar Que yo podía bailar Ese pensamiento no lo tenía yo Ya luego ya fue Cuando así ya me metí en la academia Pues digo Ay pues me gusta Y hasta la fecha ¿Y qué es lo que sientes Cuando bailas normalmente? Al principio mucho nervio Porque siempre Cuando me empiezo a bailar Siempre Todavía mira que llevo años Pero todavía salgo Cuando voy a salir a ese nervio Siempre me voy a dar disculpas Pero siempre me voy a dar A ir al baño primero ¿En serio? Siempre tengo que ir al baño primero Es una cosa que no sé Y ya luego Ya luego cuando entro Y empiezo a bailar Ya se me quita Ya no tengo ese problema De los nervios Ni nada de eso Pero cuando estoy bailando Es Yo siempre he dicho Yo siempre lo he dicho Yo siempre he bailado para mí ¿Entiendes? No bailo para que la gente me vea Me gusta bailar para mí Y yo estoy bailando En el escenario Estoy sintiendo yo Lo que estoy haciendo Vale que siento Que la gente te ve Te mira Te aplauda Pero no tengo ese afán De decir Voy a bailar para que me vean Para que me vean bailar Sino bailo para mí Siempre lo he dicho Siempre he dicho Que bailo para mí ¿Qué tipos de bailes realizas? Porque me dijiste Que realizaste muchas formaciones Sí Yo Me gusta mucho Lo que es el estilo jazz Jazz de antes Más o menos El del baile este De los 80-90 Más o menos Pero luego te hago contemporáneo Te hago clásico Me gusta mucho clásico Me encanta Y me encantan lo que es Las coreografías Montar coreografías De clásico Me encanta Me gusta mucho El ¿Te dije contemporáneo ya? Sí, creo que sí El afroyaste También me gusta mucho Lo que se me en el culo También me gusta mucho Y Y Luego te hago de todo Todo eso Y luego está folclore Pero por ejemplo Los estilos así como Más caribeños Latinos y tal Sí, sí, sí También Sí, eso sí Sí, ahora mismo Las coreografías Que le estoy montando Más o menos Vino siendo una zamba Cosas así Eso también he hecho Hice unos cursos De bailes latinos Entonces También hice el curso Yo también Después de que Realizaras esa formación Entiendo que todas Fueras del municipio ¿Cuándo te empezó A dar inquietud Por la docencia? Por así decirlo Por enseñar a dar Clases de baile Yo la docencia Empecé una vez Que me llamaron De De la aldea De San Nicolás Y iba de Bogana A la aldea De San Nicolás A la clase Y ahí empecé Y me di cuenta Digo coño Pues si es que va algo ¿Me entiendes? Y con el tiempo Me he dado cuenta De que claro Vas aprendiendo más cosas Porque claro Una vez que Te quieres enseñar Pues vas aprendiendo más Vas aprendiendo más Vas mirando cómo lo haces Cómo lo haces Y me he dado cuenta Que al final Pues llego He llegado a la gente Llego a la gente Es verdad que soy un poco A mí me gusta ser estricto Me entiendes Me gusta que las cosas Si estoy dando clase Me gusta que estén bien Que lo hagan bien Y que me molesta mucho Que vayan a clase Solamente con lo que Estamos hablando antes Por el hecho De voy a clase De pasar el rato ¿Me entiendes? Porque al final Los chiquillos Los que van así En ese plan En el plan de pasar el rato Te frustran ¿Entiendes? Porque te quedas Y dices ¿Pero por qué no llego A esta persona? ¿Por qué no? Pero claro Luego te das cuenta Que cuando hay gente Que quiere aprender Dice Pues mira Sé señales Como digo yo Muchas veces ahora Yo no tengo por qué hacerlo Igual no te lo hago ¿Me entiendes? Tú me dices Que haga un espacado Que me abra en el suelo Que creo que Igual no me voy a abrir En el suelo Eso lo tengo claro Pero sé Como la célula técnica Cómo te puedo enseñar A ti Para que tú lo hagas ¿Entiendes? Y la docencia Pues no sé Empecé así Empezamos con Luego empecé en la escuela No sé si me lo vas a preguntar Sí Posteriormente ¿Pero en qué edad Empezaste en la aldea? Pues tendría yo 18 19 años Sí fue Vale ¿Pero qué fue? Mientras te formabas Sí, sí, sí Estaba dando clases Me estaba recibiendo clases Bueno, yo todavía Sigo recibiendo clases Sí, todavía Yo ahora mismo estoy Con Dani en la escuela Apuntado Como alumno Es como cíclico ¿No? Te tienes que reciclar Constantemente Sí, sí, sí Yo ahora mismo estoy Con él allí A seguir aprendiendo Y manteniendo Más o menos A ver Que no tengo ya Que tengo 58 años Y ya no tengo La Igual No sé Igual intento Tener más técnica Y apurarme más Pero no tengo Las mismas posibilidades Que tenía con 18 19, 20 años O 30 Aprovechando que me dices Lo de la edad En el mundo de la danza Hay una edad Para retirarse Por así decirlo Es decir Porque por ejemplo Los deportistas Se retiran muy jóvenes Yo creo que no Fíjate Yo creo que no Es verdad que por ejemplo Te pueden retirar Lo que es de Un ballet profesional Esto grande Pero es que a la hora De bailar Ahí nosotros tenemos ¿Te refieres a bailar Profesionalmente O te refieres a bailar Bailar? Sí, bueno Por ejemplo A seguir dando clases O sea Estar en No, no, no A ver Con la edad De seguir dando clases A mí me estuvo dando clases Madalena Popa Que es una bailarina De la época Y tenía 80 y pico años Y seguía dando clases Y tenías que verla En la barra Era increíble Yo cuando viés En la barra Me creí Y digo ¿Cómo puede ser Esta mujer con 80 y pico años? Y ahora mismo Tenemos a una alumna En la escuela Que tiene 70 y pico Y la ves Y entiende Y digo Mira Y yo me pongo A mirar para ella A veces Y digo Todavía me quedan años Todavía me quedan años De seguir bailando De bailar Yo entiende No de Porque dar clases Puedes dar clases El tiempo que quieras Porque al final La edad te da la experiencia Y Y puedo estar Puedo estar dando clases El tiempo que quieras Pero Bueno Que quiero hasta que te ayude las patas Exacto Que el cuerpo te acompaña Bueno Que yo he visto profesores Que están sentados Vale He visto profesores Dando clases sentados O sea que No es Eso Pero claro La ves a esa A esa alumna Que te estoy diciendo Y la ves y digo Pues todavía por lo menos bailas Pues Te metas unos Unos añitos para bailar ¿Cuándo empezaste entonces Las escuelas artísticas de Mogán? En la escuela artística Empecé desde que se abrió Vale Y ahora mejor soy el más viejo De la escuela No de edad ¿Eh? No de edad Que casi también Pero de trayectoria Sí De trayectoria de la escuela Desde que se abrió la escuela Soy el que estaba allí Bueno Yo y Mari La secretaria ¿Y cómo fue ese comienzo? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo fue? El comienzo fue yo Mucho antes Antes de que se hablara De la escuela De Se abrió la escuela Me llamó un día Antonio Juárez Me dijo Antonio Juárez de Cultura Me dijo Me estuvo hablando De que se quería abrir la escuela Incluso me llevó A arriba Donde se iban a la escuela En lo que era Mogán Dice Mira esto va a ser la sala de danza Esto va a ser tal Y me estuvo explicando eso Pero luego No surgió Pero luego Ya con el tiempo Pues más tarde No sé cuándo fue Bueno Voy a decir Claro Mi hermana Que fue cuando salió el PP Y mi hermana Entró en lo de En el ayuntamiento Y entonces va Y me Dicen que iba a abrir La escuela de música Yo voy a entrar Digo yo quiero entrar Me hice Hicimos las pruebas Entonces Rolita que se iba a hacer De Mogán Se presentaba Me presentaba yo Y Hay mi nombre ¿Cómo se llama ahora? La prima de Quintena Sari Patricia Y Patricia Que era de aquí De la Quineguín Entonces hacía falta Uno para Mogán Y otro para la Quineguín Me llama un día Mi hermana Me dice un día Mi hermana Y me dice No puede entrar Porque Hay una norma aquí Que tenemos En el ayuntamiento Que las familias No pueden estar En el ayuntamiento Digo yo Me cabreé Digo pues no me da la gana Digo o te vas tú Digo o te vas de la política Y se lo digo así Se lo digo así Digo Es que vamos a ver No me parecía justo ¿Me entiende? Porque yo soy del municipio Y me da igual Que mi hermana Sea o no sea concejala Es que por culpa de ella Mucha gente habla Del enchufe Pero es que por culpa de ella Casi no entro ¿Me entiende? Por culpa de estar ella En la política Casi no entro Y yo en la escuela Y entonces pues Yo le decía eso Digo pues me encadeno En el ayuntamiento Yo le decía así Digo mamá Rolino Huelga de hambre Digo no me da la gana Digo yo entiendo Digo yo puedo entender Que haya más gente En el municipio Que se presente A lo que es la Que se presente Para dar clases Y que se presente Para entrar en la escuela Pero como no había nadie Y nada más Sí Nada más que estaba Patricia Y estaba yo Y yo decía Digo pues Nosotros dos Si te hace falta dos alumnos Dos profesores de danza Y estamos nosotros dos ¿Por qué no voy a entrar? Digo ahora no permitía Que viniera uno de afuera Me parecía muy mal ¿Me entiende? Y yo decía Digo habiendo Mogán Digo habiendo profesores de Mogán No tenemos que ver ninguno de afuera Y entonces pues Al final ¿Te convenciste? No Yo no convencí nada Al final ella pues habló Lo habló Lo habló con el alcalde Y le dijo que El alcalde le dijo Mira pues si es como es Tampoco vamos hasta ahora Con el rollo de estar buscando a nadie Fuera cuando tenemos en Mogán Y un día me acuerdo Que venía de Madeira En el avión me llamó Bueno no en el avión Antes de despegar Y me dijo Dice si que iba a entrar Me dijo que estaba dentro ¿Y cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste Dentro de las escuelas? Yo empecé dando clases de ¿A los pequeños? Si, si A los pequeños A los grandes adultos Yo daba moderno y vale Vale Y aquí lo daba Patricia entonces Si Y aquí lo daba Patricia Vale ¿Y cuántos años estuviste Dando la misma clase? ¿La misma clase a qué te refieres? ¿De moderno y de...? ¿Cuánto tiempo estuve dando clases? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Pues estuve Pues si ya un yo ¿Cuántos años llevo A la escuela de abierta? Que no No son 16, 18 O sea tú viste Varios años seguidos ¿No? Sí, sí, sí Estuve un montón de años Y fue en Mogán Bueno tú estuviste En el edificio antiguo Sí, sí, sí En el edificio antiguo Que tenía las cristaleras también En la parte ¿No? Los espejos Sí, sí Tenía una ventana atrás La verdad que me parecía Entrañable porque Yo cuando empecé Con el ruido de la danza Yo decía Digo ¿Qué me gusta? Lo único que tenía Era pequeña Pero siempre me gustaba ver Cuando veía Las aulas de danza En el extranjero Normalmente en Rusia Tenía unos pentanales Grandes Y tal Y se veía aquí Un montón de amplio Y claro Aquello era en pequeño Pero era lo que yo Lo que a mí siempre me gustaba Lo que me gustaba De lo que sería Una aula de danza La verdad estaba bien Ahí estaba bien Estoy yo Estuve unos cuantos años Yo creo que obtuve Por lo menos 10 años Y luego después ¿Qué fue lo siguiente que hiciste? Ya luego me empecé Pues empecé con lo de la costura Y el centro ocupacional Bueno, pues el centro ocupacional Llevo también años Vale Llevo ya montones de años también Empecé con ellos Pues con el centro ocupacional Empecé casi al principio También de la escuela Más o menos Vale Y entonces ya empecé Con el centro ocupacional Me metí con lo que es El vestuario Y claro El vestuario me daba Mucho trabajo Y aparte de eso Pues lo que es la danza Pues dar clases Me preguntaba Y yo decía Pues vale Y tal Entonces claro Me quedé a lo mejor Dando un tiempo A gente más adulta Y hasta que después Poco a poco Pero yo todavía Si se pone malo Dani O se pone malo Nazade El que dirá Siempre es de mí Vale Ah pues mira Fija de eso Y a ver Ha estado ligado A las escuelas artísticas Pero también ha estado ligado A carnavales Escalanifis De todo ¿No? En el pueblo Ah bueno Una jartada de cosas ¿Verdad? Yo desde chico Siempre Yo creo que Yo me acuerdo Estar en la comisión De fiesta de Mogán Yo siempre soy un revolucionario A mí iba a esas cositas Porque yo creo Que yo me Cuando empecé La fiesta De la comisión De fiesta de Mogán Empecé a cambiar todo Yo decía Digo Yo decía Porque antes Se hacía la elección De la reina De la fiesta El sábado Y la Fin de fiesta Era el domingo El día siguiente Entiendes El día antes Yo decía Digo Digo No lo entiendo Si la reina de la fiesta Es la reina de la fiesta Es lo primero Que se tiene que hacer ¿Me entiendes? Digo Lo primero que se tiene que hacer Porque al final La pobre chiquilla Sale reina el sábado Para el domingo Y a la procesión Vestida con aquella Manta que teníamos Le poníamos encima De tercio Pero nunca lo que pa' qué Y entonces Pues lo cambié Me acuerdo que lo cambié Me acuerdo de cambiar También El cambiar Lo que era el asadero Que el asadero se hacía Cuando llegaba la procesión Y yo decía Digo Vamos a ver Si hacemos un asadero Cuando llega la procesión ¿Quién va a comer? La gente de afuera Nada más Se está haciendo un asadero Para la gente de afuera Los de aquí no vamos a participar Digo entonces Que no es porque A ver No pienses que Que no queremos Que sea la gente de afuera Coma No coma Sino que Los del pueblo También tengamos ese derecho ¿Me entiendes? Porque al final Del pueblo Veníamos todos comidos Veníamos todos ya De la procesión Veníamos ya todos Cansados Y eso pues Entonces digo Hacemos el asadero Otro día entre semana Para que la gente Más o menos así Fue lo que más o menos Empezó El rollo de las farandras Luego las escalanife Pues De pequeño no Fíjate De pequeño Nunca estuve en una escalanife O de mayor Sí, sí Ya cuando Con los poca ropa Que estuve con ellos Que siempre presentaba Que presentaba Las escalanife con ellos Y hacía algún numerillo Y así tal Pero también montaban Las coreografías De ya Están montando Algunas cosas Sí, sí, sí No, yo empezamos Con Un grupo Que se llama Habla que está Que eso fue mucho antes De yo empezar Incluso Había clases de baile Yo estaba Un día Un amigo Carlos Lemoté Nos reunimos Empezamos a hacer Boberías Y nos reunimos Con un grupo de amigos Que teníamos en esa época Y resulta que A él se le ocurre Montar con los demás Un especie de espectáculo Para mi cumpleaños Y entonces Pues El día de mi cumpleaños Se hizo ese espectáculo Y a partir de ahí Decidimos Que lo que íbamos a hacer Yo no participé En ese espectáculo Sino yo era el que miraba El espectáculo Era para mí Y entonces decidimos Montar un grupo Y entonces empezamos A montar Lo que se llama Habla que está Hicimos unos cuantos Espectáculos En el campo lucha Sí, cobrando Y Sí, sí, sí Cobramos Y toda la entrada Cobramos Entonces Cincuenta séptimos O cuento que cobramos No Sí, cincuenta Sí Un ¿A qué? O pesetas Sí, cincuenta pesetas Sí, cincuenta pesetas Sí, cincuenta pesetas Sí, cincuenta pesetas Que era una moneda Esa que había Había una moneda Cincuenta pesetas Pues cobramos eso Y después Y así Y poco a poco Con los años después Fue cuando te interesaste Ya empecé yo A lo que es A la academia No, yo incluso Con el rollo De la que está también Ya estaba ya en el baile Ya estaba yendo A Las Palmas A estudiar Y siempre ligado También a todas las fiestas Del municipio Aparte de la de Playa de Mogán Digo, la del pueblo De Mogán también No, no Yo en el pueblo La verdad que muchos No participaban Pero la escala difícil Si llegaste a No, no, no Este año Íbamos a hacerla Este año Pero al final Hubo problemas Con la gente Que había Que si se Le murió en el mano De uno Uno murió en el otro De otro Y te entiendes Pues entonces Como que Se quedaron sin ganas Y como quien dice Éramos cuatro Los que habríamos Entonces pues decidimos No hacerla Pero si es verdad Que este año Me preguntaron Si quería Si yo le ayudaba A ellos a montar eso A montar La escala difícil Pero al final No surgió Con el centro ocupacional ¿Cómo es el trabajo Con ellos? Pues yo me imagino Que a tantos años Ya los conoces Muchísimos Y es fácil Trabajar con ellos Sí La verdad que es fácil Porque más o menos Lo que tú estás diciendo Lo conozco de años No sé de qué pie coge acá No sé cómo lo puedo hacer Y tal Además me parece Que es el mejor trabajo Que he tenido Me parece genial Porque es donde yo He cogido la paciencia He aprendido Lo que es tener paciencia Porque es verdad Que con ellos Hay que repetirlo Mucho 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 Hay que seguir repitiendo Y repitiendo Le corriges esto Y cuando te das la vuelta Se lo sigue haciendo igual Pero entiendes Pero ya Pero y vuelves otra vez Y vuelves otra vez Y vuelves otra vez Pero cuando ves que Digo mira Al final Estamos aquí Lo hacemos como es Y tienen buenos resultados Porque al final En muchos concursos Que han ido Muestras E incluso también En el carnaval Constantemente ganan Algún Como estamos Luego Yo sé que ahora De último Se está mirando más El espectáculo Que se monta Que lo que es El vestuario Pero claro Yo reconozco Que cuando yo fui La primera vez A un carnaval En los centros Ocupacionales Yo Lo primero que se me ocurrió Fue montar El Viquespende El Viquespende Es como un baile De prostitutas Ah vale Y entonces Lo vestía todo Lo vestía todo Yo siempre lo vestía de mujer Con este escuela Y tal Y llegamos Con los trajes De lentejuelas Con los cascos Y claro Y ese año Iba de algo de México Y cuando yo llego Allá arriba Había todo el mundo Vestido como con ponchos Y de mi corro mexicano No había ni una lentejuela Y yo decía Y digo No sé Sabes No tenía ni idea Ni cómo era Lo que es Cómo iba a funcionar Cómo estaba funcionando Lo de los carnavales En el centro Ocupacional Llego allá arriba Llegamos ahora Hacemos un numerito nuestro Y ganamos el primer premio Ah pues mira A partir de ese año Empezaron a pasarse Las lentejuelas Las plumas y todo En el Para que veas En los que Les copiaron Luego Bueno no Les copiaron Pero más o menos Más o menos Viene siendo Yo como me dice Me dice Lola mucho Cuando una compañera Que trabajaba antes Con el centro Ocupacional Me dice mucho No si la pluma La llevaste tú A los otros El pionero Y luego también Han ganado En tanto categoría Individual Como grupo Un montón de veces Sí Con Chanito Vestido de drag queen Porque él no sale De otra cosa No me dice drag queen Drag queen Drag queen Lo que le gusta Sí Drag unicornio Muy sé Y además también Se han presentado A cortos Que recientemente Hemos tenido la oportunidad De ver Ayer mismo Y comentame un poquito Cómo es el trabajar El tema de los cortos Con los chicos Ayer mismo Hicimos una muestra Que fue la primera vez Que la hemos hecho La verdad que salió muy bien Tenemos que decir Que este programa Ha grabado Por si acaso Cuando se vaya a medir Pero que hace semanas Se realizó Esa entrega Se vio en el Mocan Hicimos esa muestra De que es la primera vez Que la hicimos La verdad que Fue muy íntimo Y muy de nosotros Porque estábamos Los chicos De la educación Los padres Y alguna gente más Y salió muy bien La verdad que nos gustó Y creo que la idea buena Para volver a hacerlo En otro momento Que también nos quedan Seis cortos más Que no lo hemos proyectado Si se han salido Las redes sociales Pero no ha salido No se ha hecho Lo que hicimos ayer Y quedó muy bien La verdad que muy emotivo Muy bonito El tema de los cortos Ayer mismo estaba Bueno el día Que hicimos lo de los cortos Comenté al principio Cuando empezamos Cuando empezamos Con lo de los cortos Yo estaba con lo de los bailes Y todo con los chiquillos Con la clase de baile Y cuando Lola me dice Un día Dice Vamos a Hay un concurso De cortos En no sé cómo De naruca Porque antes era naruca Ahora se está haciendo Entero Pero antes era naruca Y yo le dije Digo Pues vale Vamos a hacer uno Yo no tenía ni idea Ni idea De cómo hacer un corto Ni cómo hacer Y entonces Y entonces Claro Y yo cuando Termino de hablar Con Lola Digo Y cómo coño ¿Cómo hace un corto? Es difícil Si yo no sé Ni corto Ni hice Entonces me acordé De que mi novio Aitami Va y dice Me había hecho Había recientemente Había hecho un corto Como un curso De videoclip Digo Pues voy a tirar Aitami Le digo Aitami Vamos a hacer un corto Con el centro Y me dice Él siempre dice Ya Como hasta Que yo no estoy Porque Aitami Es como muy Perfeccionista Y todo tiene que ser Que él esté seguro De lo que quiera hacer Al final lo convencí E hicimos el primer corto Que se titulaba Lo más cerca a tu lado Que me parece un título precioso No Perdón Lo más lejos a tu lado Lo más lejos a tu lado Me parece un título precioso Hicimos una especie De videoclip De baile De música Con una música Que solamente era de Como de una pareja Que se conocían Y de esa rueda Y ese fue el primer corto Que hicimos Y a partir de ahí Pues ya tiramos Para adelante Y ya tiene Hay algunas veces He tenido que hacerlo solo Otras veces Me ha ayudado Pues la profesora De teatro De Mogán Seferina Como dice Ángela Filomena Este año Me ayudó Mi sobrino Que ha hecho cosas Desde el cine Y ya está muy metido En el cine Que ahora empezó A trabajar con televisión Y entonces pues Me ayudó este año Normalmente tengo ayuda A alguien En todo Hasta Aitami Porque si no Está en Él Que como En los primeros Que él hacía el guion Y lo que era La cámara Y todo ese rollo En todo Han estado en algo Porque siempre Lo molestó en algo Normal Si está conmigo Siempre le digo Aitami Y lo hago así O lo hacemos así O no sé qué O esto y lo otro Él como ahora está trabajando Pues no tiene tanto tiempo Como tenía antes Pero en todo En todo está él En todo Aunque son piquitos En todo Como yo Que está en todo ¿Cuántos han hecho? 11 11 Es uno por año ¿Verdad? Es uno por año Para la muestra Son 10 años 10 años que llevamos Uno por año 11 Y la evolución De los chicos ¿La has notado? Sí A ver La verdad que es fácil El otro día Cuando me hiciste Lo de la radio Te comenté eso De que Tú me preguntaste Que si era mucho trabajo Yo te dije Digo A veces me da como vergüenza Decir Que si es mucho trabajo Porque en realidad Estamos como dos o tres días Grabando el corto Pero si queda trabajo ¿Me entiendes? Porque al final Lo que suele dar Mucho más trabajo Es el montaje Porque claro Tú haces tomas con ellos Pero cuando estás Grabando con ellos Son 500 tomas de lo mismo ¿Me entiendes? Mucho rato Lo mismo Lo mismo Lo mismo Luego tienes que elegir La que te gusta La que en realidad Quieres poner O el orden que quieres poner De cómo va Porque muchas veces graba Para que no haya rollo De cambios de vestuario O que O está Venga ahora cambies Porque no lo hacemos Cronológicamente Si no vamos saltando Claro Lo logras un día Lo logras otro Y tienes que cuadrar todo Claro Y tienes que cuadrar Entonces para no estar Con el rollo De que mañana Porque muchas veces Les digo Mañana vengo con la misma ropa Pero con la misma ropa No me vienen con la misma ropa Y entonces ya te ves Con el rollo Y entonces pues lo que hacemos Es con ese vestuario Que tenemos ese día Pues intentamos grabar las cosas Que van con ese vestuario Y luego Cuando así tienen Cambios de vestuario Pues intentamos hacerlo otro día Entonces claro Luego hay que ponerlo en orden Es un jaleo Es un rollo La verdad que montarlo es un rollo Es un rollo Que por ejemplo Aitami Que lo suele hacer Cuando con Aitami Vale porque Aitami Ya tiene una idea De cómo quiere hacerlo Y yo le voy diciendo Lo quiero aquí Lo quiero allí Pero cuando trabajo con Jorge Que Jorge muchas veces Me ayuda a montar los cortos Que es el que me ayuda Últimamente a montarlo Él sí porque Lo vuelvo loco Porque yo No Jorge lo quiero aquí No Jorge está No Jorge está Jorge está Jorge búscame una música Ahora que busca aquí Esta no Esta no Bueno no Esta Busca esta Quiero que aquí pongas esto Quiero que aquí pongas lo otro Y si lo vuelvo loco Pero Pero genial Trabajar con ellos Genial Esto lo estaba comentando Lo del vestuario Porque por ejemplo Ayer mismo Viendo uno de los cortos Recordando uno de los cortos Hay un momento Que Ángela Estaba grabando Y el día que estaba grabando Pues estaba llena de joyas Tenía unos collares Tenía unas pulseras Pero al día siguiente Que le dije Trae lo mismo No trajo tú ninguna joya Y se nota Vale Para que no haya ese rollo Porque si esas cosas Sí me suelo De yo mucha cuenta Es como ayer mismo Me dijo Bueno vamos a terminar Primero con esto Porque te dije Antes al principio Que me iba a enrollar Como Ella por ejemplo Le digo Y al día siguiente Me llega sin la joya Y digo Y ahora Cómo hacemos Para que no se trae Entonces había un momento Dice Que este paso Jocito Que me diste un susto Mira perdí hasta la joya Hasta la joya Vale Tienes que improvisar Para meter cosas Sí me demos cosas Y da así Para que ella Para que no se dé cuenta De eso Ayer mismo Estaba viendo el corto Este es el nuevo El nuevo que es de este año Y hay un momento Que están como en la cafetera Que están como en la cafetera Y de repente Que ella coge la cafetera Y la cosa así Digo Pero esto se va a quemar Claro se quema Digo No hizo nada Esto de quemar Y nada Digo Y te digo Ay Digo Estas cosas No me di cuenta Son cositas de detalle Que uno no se da cuenta Hasta que lo ve después Sí Cuando lo ve después Y digo Coño Pero nada Pero también un corto Que tampoco lo hacemos Para ganarnos El ¿Cómo se llama? El Goya De Olóscar Sí un Goya O un premio Un Oscar Pepito ¿Cómo te ves aquí ¿Cómo te ves aquí Adentro de unos años? Yo qué sé ¿En las escuelas artísticas? No sé La verdad que Hay veces La verdad Te digo la verdad Hay veces que pienso De dejarlo De dejarlo ya Porque al final La vida se va en nada Porque como digo yo Siempre digo Si yo tengo 58 años Los 58 años Se han ido en nada Pues lo que me queda Se irá en menos nada todavía Porque 58 más no voy a vivir Eso está claro Pues no voy a tener Ciento Bueno a lo mejor Con la ciencia Como está avanzando Sí, sí Con la misma Con la misma Me ponen una inyección De lo que sé Y aguanto más tiempo Pero Al final del curso Que si siempre piensas eso Hay No sé Seguir No sé Pero luego Me di cuenta De que me gusta ¿Me entiendes? Y digo Para sentarme en mi casa Que no pienso sentarme Porque si Cuando se lo dejara Pues seguiría yendo a la escuela Aunque sea clase O lo que sea Pero Pienso en eso Digo al final No es un trabajo Que me mate Me mata normalmente Para carnaval Y esas fechas y tal Porque cuando termina carnaval Es raro que no coja gripe Siempre cojo gripe Y juega carnaval Pues se me baja Todas las defensas De las estrellas Y se me baja Y se me baja Pero En realidad me gusta ¿Me entiendes? Al final me gusta Yo reconozco que soy De los que me cuesta Empezar Empezar Pero una vez que empiezo Y empiezo y tal Empiezo Entiendas A lo mejor me ha imaginado Yo digo Tengo que hacer un vestuario Digo La verdad que no me da gana A veces me da gana irme A veces me da gana irme Pero reconozco Que me jala más Que lo querer irme Al final es un hobby Es algo que disfrutas Siempre lo has disfrutado Desde pequeño Sí, es que me gusta Me gusta Entiende Es algo que nació como un hobby Y ahora es un estilo de vida Prácticamente Es su profesión Pero a la vez Estoy ganando dinero Con algo que me gusta Que muy poca gente Trabaja en lo que le gusta Exacto Y a mí me gusta La verdad que me gusta Me gusta bastante Lo que estoy haciendo Y ahora mismo también Encima Nadie me dice Quiero que hagas esto O quiero que hagas lo otro Si alguien me dice Quiero que hagas esto Yo buscaré la forma De hacer lo que yo quiero hacer Vale ¿Me entiende? Sí, sí, sí Que por suerte o no Por suerte no sé Al final Mis ideas suelen funcionar ¿Me entiende? No sé No sé exactamente Pero suele funcionar Lo que yo le cambio Por ejemplo Al profesor de teatro Que me dice Quiero este vestuario Quiero irte Vale Entonces muchas veces Le digo no Así no ¿Por qué tal? Porque lo voy a hacer De esta forma O lo voy a hacer De la otra Él termina convenciéndose Termina convenciéndose Normalmente Y Al final lo haces tú Con tanto gusto Para demostrar Que quiere que funciona Y al final sale bien Es que yo trabajo Como digo yo Yo trabajo Porque es mi municipio ¿Me entiende? Y es mi escuela Como digo yo No Es la escuela de mi municipio Y yo quiero Lo que yo hago Yo quiero que esté bien No trabajo por trabajar Para decir Lo saco Saco mi trabajo adelante Y ya está No Yo quiero que esté bien Porque quiero que quede bonito En mi municipio En lo mío Y que lo que hagamos De mi municipio Sea bien Esté bien Y no hacer ridículo En cualquier cosa Y está por hacerlo No Yo no trabajo Yo no te trabajo Hago esto Para sacarlo adelante Para que salga No Yo te lo trabajo Lo mejor que yo pienso Que puedo hacer Porque Porque lo que estoy diciendo Yo quiero que en un futuro Como digo Si me da el día que me jubile Que la escuela siga ahí Claro Que siga funcionando Y que sea de calidad Al final Sí Recordarle a la gente Que nos está viendo Que todavía siguen Las inscripciones abiertas Para Si se quieren Apuntar a las escuelas artísticas Siempre lo decimos Hay una clase de prueba Que es totalmente gratuita Pruebas la disciplina Que te gusta Y si no Pues pruebas otra Si hay plaza Evidentemente Pues puedes acceder Directamente a las escuelas artísticas Animar ¿Verdad? A toda la gente del municipio A que se apunte Sí, sí, por supuesto Al final es cultura Sí, sí Y hay que fomentarla Y como tú decías Nuestro municipio Hay que hacer cosas de calidad también Sí Pasar tiempo ¿No? Es un pasatiempo Un hobby Pero también Aprendiendo y disfrutando De lo que se hace ¿Verdad? No, y que hoy en día Con todo jaleo la vida esta Que la vida hoy en día no está No es una gran vida Que digamos Cuando estás en la escuela O estás haciendo algo O estás tocando música O estás en canto O estás en danza Te va de montón Te olvidas de todos los problemas Que tienes Son cosas que no La gente no valora No se da cuenta De lo que es Estar bailando O estar cantando O estar tocando algo Porque al final No te das cuenta Y te olvidas del hobby Exacto Te olvidas del mundo Te olvidas de todo Y te metes en algo Encima algo súper sano Como la música y el baile Pepito, muchísimas gracias Por haber venido Pues nada Un placer No sé si me quedan cosas Que te podía contar Pero bueno Esto da bafacículos Para venir en más programas Y ir desglosando Bueno, no digo nada Pero muchísimas gracias De nada Por haber venido Y a ustedes muchas gracias Por haber seguido Una nueva entrega De la entrevista Seguiremos conociendo En próximas entregas Al profesorado De las escuelas artísticas Sigan disfrutando De la programación De Radio Televisión Mogal De la programación